¿Por qué es tan importante la poda? Porque si no las podásemos va a sacar tallos súper larguísimos y vas a tener una planta como muy despoblada de hojas y de flor por muchas zonas, vas a ver zonas muy leñosas y las flores al final del todo y no queda estéticamente como muy bien, parece una planta muy envejecida. No hay que podarlas a ras, no hay que dejarlas tampoco así de pequeñitas, pero sí que el tamaño que vamos a dejar va a ser más o menos 15-20 centímetros, un poquito más si quieres, pero no mucho más. Procura dejar algunas hojas por debajo del corte que hagas y procura podar por encima de una brotación de hojas. En principio con eso ya estaría. Y en cuanto a la reproducción de esta planta, ya te he dicho un poco la pista antes y es que ella misma va a ir sacando nuevas plantitas de la misma tierra a la que se encuentre, pero de los tallos leñosos que hemos cortado, de estos que nos vamos a deshacer completamente de cara al año que viene, esos tallos leñosos son los que vamos a aprovechar para plantarlos en tierra, si quieres lo puedes hacer en fibra de coco, 100% fibra de coco, los plantas ahí. Trata de tener al menos una yema sumergida dentro de la tierra, si son dos mejor, pero con una ya está, y la vas regando y de ahí acabará brotando ya de cara al año que viene. Si lo haces ahora en otoño-invierno, quizá lo metería dentro de casa o en una zona en la que esté muy resguardada y tenga cierto calorcito la tierra. Es decir, dentro de casa las raíces se van a ver más a gusto para desarrollarse, para salir, porque si haces el esqueje en medio de invierno, es un poco más complicado que se desarrolle un sistema de raíces bueno y puede que el esqueje hasta luego. Quizá el mejor momento para hacer esqueje sea podar justo antes de primavera cuando ya ha dejado de haber riesgo de heladas y como ya en ese momento las temperaturas van a empezar a subir y a estar todo como más calentito, es buen momento para hacer esquejes. Te recuerdo que esto es solo un tramo del vídeo completo que te hice con todas las claves, todos los cuidados, para que puedas tener esa cantidad de flores espectacular. O sea que te dejo ahí el enlace del vídeo completo en la descripción para que lo veas cuando tengas más tiempo. Tranquilamente, muchísimas gracias por estar ahí y te sigo viendo el resto de la semana. Chao.